¿Te sientes muy fregona en el FIFA? Muy lo que se dice... Bueno... ¡Vamos a ver si es cierto! Hola amigos, bienvenidos a Bájame de mi Nube que para los que no conozcan este término se lo voy a explicar rapidísimo Bájame de mi Nube es cuando alguien dice por ejemplo que es muy bueno en algo y tú lo pones en su lugar, o sea tú lo bajas de su nube O sea, es un término bastante básico, pero es para que la gente que no sepa que es Bájame de mi Nube, sepa que es Bájame de mi Nube porque es poner a la gente en su lugar, o sea, bajarlo de su nube como decirle Bájame de mi Nube, tú a mí y a ti Pues bueno, esta zona es especialmente dedicada para todos nuestros amigos que juegan FIFA Ultimate Team o FUT Solamente la vamos a jugar en Xbox, temporalmente y les explico rápidamente cómo va a ser Lo vamos a hacer cada semana Todas las semanas tendremos un gran premio para su equipo de FUT Vamos a elegir a dos participantes que van a jugar contra mí por el gran premio, y el que me llegue a ganar el juego se lo lleva, pero bueno, ojo si el primer jugador me gana el partido obviamente el segundo jugador pues ya no tendrá chance de participar pero él clasificaría directamente para la siguiente semana jugar contra mí y si no me llegan a ganar, no se preocupen porque todos son ganadores les vamos a regalar 5 mini packs de oro solamente por participar El gran premio de esta semana es Radamel Falcao para su equipo de FUT y bueno, se estarán preguntando cómo pueden participar en las dinámicas pues bien, los dos participantes se sacarán de las diferentes dinámicas que tengamos durante cada semana y la de esta semana es pues bueno, como se acaba de pasar el 14 de febrero pues qué tal si le escribimos un pequeño poema a Falcao ahora que se siente tan mal por haberse lesionado y por posiblemente perderse la Copa del Mundo entonces, tienen hasta el 19 de febrero para escribirnos aquí abajo en los comentarios su poema para Radamel Falcao y los dos mejores van a jugar contra mí bájenme de mi nube y recuerden, hoy y siempre FIFA la vida